En el kilómetro 5 de la ruta 11 que va hacia Santa Clara del Mar está la planta de tratamiento de fluentes cloacales. Está cumpliendo más de 30 años de servicio y está pensada para una Mar del Plata de otra época. Aquí se construyó el emisario zumbarino, pero a poco menos de 500 metros de distancia se está construyendo una estación depuradora de aguas residuales. La planta para el tratamiento de los residuos cloacales de Mar del Plata y de la región de los próximos años. Dicen quienes han estudiado el tema que puede ser la planta de los próximos 50 años. Lo que vemos a nuestra espalda es el edificio que es el centro operativo donde va a concentrar las actividades de control a través de todos los sistemas de escada y de telecomando que van a permitir ver tanto lo que esté pasando con el emisario zumbarino como lo que está pasando con cada parte de funcionamiento de la planta de este edificio más allá de que el edificio está previsto para que estos operarios tengan una visual real de cada uno de los sectores. No hay localidades, 700.000 habitantes estables o de un millón como tiene en plena temporada Mar del Plata que cuente con un sistema integral como es la planta depuradora de aguas residuales conjuntamente con el emisario y con la disposición final en el mar. Es decir, es única en el país, la tecnología es totalmente última generación, estas plantas son muy similares a las plantas europeas. Y potencialmente tiene una capacidad de crecer hasta 1.800.000 habitantes. Sí, prácticamente está calculada para el doble del pico de los líquidos croacales que hoy tratamos. Pasamos no solamente por el primero de los filtrados donde se quitan los sólidos, sino también por el espacio donde, por ejemplo, se podría generar energía para que esta planta sea autosustentable en caso de un corte importante de la alimentación eléctrica. Y seguimos viendo el filtrado. El lugar donde estamos ubicados nosotros es donde se empiezan a quitar los sólidos para llegar hasta una dimensión mínima que va a terminar en filtros de 3 milímetros. Exactamente, para que los vecinos se ubiquen. El líquido cloacal de la ciudad viene en 4 cloacas máximas que tiene la ciudad. Esas 4 cloacas llegan a donde hoy está la planta de fluentes antigua. Desde ahí se hizo un conducto que viene a 15 metros de profundidad de 2 metros 60 que empieza a llegar a esta zona que tenemos a nuestra espalda. Y a partir de ahí pasa por la primera zona de filtrado que son rejas gruesas que son las que tenemos a la derecha que permiten extraer los sólidos que sean mayores de 4 centímetros. La distancia entre las rejas son de 4 centímetros. En la segunda etapa pasa por un sistema de rejas finas de similar característica pero ahí reducimos la distancia a un centímetro. El líquido y los sólidos que se van obteniendo salen automáticamente y van a los contenedores de donde se van a llevar a la disposición final. Venimos de las estaciones donde se separan los sólidos. Antes de llegar a la última pileta vamos a mostrar ese espacio donde son tratados los gases. Vuelven a la intemperie pero sin contaminación por olores porque ahí hay una turba, un sistema natural, vegetal que hace que se purifiquen. Y luego llegamos hasta este lugar, los piletones con barrefondos donde las arenas y las grasas son separadas. Estos son los canales desarenadores, desengrasadores que son 6, es decir, están en serie con el último tratamiento que era el de rejas finas. Y acá se le hace la extracción de las arenas y de las grasas. Estos barredores, estos puentes superficiales son barredores de fondo y de superficie. Esto lo que tiene como tecnología de última generación es justamente el burbujeo que ustedes ven ahí. Que eso es lo que permite que las arenas sedimenten, se vayan al fondo y que las grasas y las emulsiones, los aceites, floten a la superficie. En términos de sustentabilidad ambiental, acá hay 700 millones de inversión para una ciudad. ¿A cuántos años, Mario? Mira, esto es una ciudad, yo creo, a 50 años. Mar del Plata no tenemos bien determinadas las expectativas de crecimiento. Sería un tema importante empezar a definir cómo crecer y dónde crecer. Tener instaciones como esta infraestructura nos permite estar adelante, siempre estuvimos atrás. Teníamos el problema de los líquidos y no sabemos qué hacemos. Hoy tenemos infraestructura como para tratarlo. Esto tampoco implica que hagamos un crecimiento desmedido, sino un crecimiento ordenado. También ver qué se radica en la ciudad, porque esta planta trata a partir de un líquido que cumple determinadas condiciones. Que se ha estudiado con las condiciones más desventajosas que ha presentado la ciudad hasta ahora. Bueno, base a eso nos tenemos que mover, contando con el emisario y esto que nos va a permitir un desarrollo a muchos años vistos.